Carlitos siempre estarás en mi mente Siempre con un buen humor Con él pasé momentos bonitos Siempre luchó con amor Qué pena tengo, Carlitos Recordaré que me seguía Que comentabas mis canciones Aprendí a querer a tus hijos por ti Me hablabas de ellos montones Y hoy Carlitos no está Y hoy Carlitos se fue Y hoy nunca lo olvidaré Y siempre lo recordaré Viviste tu propia historia Como cada ser humano No todo fue pura gloria Siempre tendiste la mano Cada uno tiene su vida y su historia Una historia es solo eso Una historia La tuya siempre estará en mi memoria Hablaremos de eso cuando te vea en la gloria Y hoy Carlitos no está Y hoy Carlitos se fue Y hoy nunca lo olvidaré Y siempre lo recordaré Y siempre lo recordaré Carlitos te quedaste Carlitos te quedaste Como te dije un día En mi mente No te iba a mirar No te digo un día Y siempre lo recordaré